Echale Miguel, por el cover, Mr. Jesse, Carioca Por él, la decana montaña, va cabalgando un quilete Va ganzolito en el mundo, y va de ahí Lleando la muerte, lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada, quisiera perder la vida Y reunirse con su amada, la quería más que a su vida Y la perdió para siempre, por eso lleva una herida Por eso busca la muerte ¡Ajú! ¡Ajú! Saluditos para todos Ahí viene ya, el 10 de marzo, un poco loco Con su guitarra cantando, se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando a la luz De las estrellas, después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios, que se lo lleve con ella La quería más que a su vida La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ahí quedó Te agradezco, eh